Hoy es aniversario y estrechando tu mano doy gracias a la vida por vivir a tu lado Hoy es aniversario, ya suenan las campanas hay dicha en nuestro diario por todos estos años Hoy es aniversario, los hijos están esperando la noche llama ya al brindis de los dos por tanto azul se vistió ya todo mi corazón y tu espléndida estás, bendigo la ocasión tus manos besaré en nombre de este amor por siempre y como hoy daré gracias a Dios Hoy es aniversario que aviva nuestra llama y hace eternos los lazos que unen nuestras almas Hoy es aniversario, ya suenan las campanas hay dicha en nuestro diario por todos estos años Hoy es aniversario, los hijos están esperando la noche llama ya al brindis de los dos por tanto azul se vistió ya todo mi corazón y tu espléndida estás, bendigo la ocasión tus manos besaré en nombre de este amor por siempre y como hoy daré gracias a Dios a Dios en nombre de este amor Gracias.